¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hace el ejercicio 3 de la opción A del examen modelo de la EBAU de la Comunidad de Madrid del año 2024. Ejercicio de termodinámica muy fácil y muy sencillo. No me enrollo más y empezamos. El ejercicio nos dice que tenemos la reacción en la cual el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno y nos dan una tabla en la que nos van a ofrecer los valores de la entalpía de formación, la energía libre de Gips y la entropía. ¡Ojo! Muchísimo cuidado con las unidades. Este tipo de ejercicio siempre tiene la pequeña trampa que la entropía siempre va a estar en julios y el resto no nos van a dar en kilojulios. ¿Vale? Mucho cuidado porque habrá algún apartado en el que lo tengamos que tener en cuenta. Es decir, yo siempre que hago un ejercicio de este tipo, lo primero que me fijo es en qué unidades me lo han dado. ¿Vale? Quizás lo más importante de todo el ejercicio. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es comprobar que nuestra ecuación estaría ajustada. ¿Vale? Nuestra reacción química debería estar ajustada. ¿Por qué? Porque hay partes que más adelante lo vamos a hacer. Es decir, nada más empezar, escribo la reacción química y la ajusto. Un cloro, un cloro, un potasio, un potasio, tres oxígenos y aquí tengo dos. Muy fácil. Pues ponemos tres medios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dos por tres son seis, entre dos es tres y ya lo tendríamos. ¿Vale? Fácil, sencillito. ¿Qué hacemos ahora? Apartado A. Entalpía de la reacción. Muy fácil. Ya sabemos que la variación de entalpía va a ser igual al sumatorio de la N por la variación de entalpía de los productos menos el sumatorio de N veces. O sea, N cuando digo N es el índice estequiométrico por la variación de entalpía de los reactivos. Siempre va a ser productos menos reactivos. ¿Qué vamos a tener en cuenta y muy importante? Porque puedes decirme que han dado el cero del oxígeno. Todo aquello que sean los elementos, que no sean, que estén combinados, su variación de entalpía va a ser cero. Y tenemos suerte que tenemos que la estequiometría es 1,1. De tal manera que la variación, en este caso, de la entalpía de la reacción va a ser igual a la variación de la entalpía del cloruro de potasio, que no sé por qué he puesto ácido clorhídrico, cloruro de potasio, menos la variación de entalpía de formación del clorato. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vamos a la tabla, sustituimos la del cloruro, menos 435,9 menos, muy importante, menos 391,2. Este menos menos se hará más, y entonces he dejado la calculadora, la tengo por aquí, se nos quedará menos 435,9 más 391,2. De esta manera se nos queda que la variación de entalpía de esta reacción será menos 44,7 kilojulios mol. Así de sencillito el apartado A. Borro y vamos a poner B. No te olvides de darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el apartado B nos piden que calculemos la variación de entropía. Ahora vamos a nuestra tabla y hacemos la misma fórmula, sumatorio de la entropía de los productos, menos la de los reactivos, ¿vale? Siempre será el sumatorio de la entropía de los productos, menos el sumatorio de la entropía de los reactivos. Siempre va a ser productos menos reactivos, productos menos reactivos, ¿vale? Muy facilito. En esta ocasión sí que tenemos que tener en cuenta que el oxígeno está en juego, y que su índice estequiométrico sería 3 medios. Así que vamos con la de los productos. 3 medios por 205,0 sería el primero de los productos, más la del cloruro, que sería 1 por 82,7, ¿vale? El 1 no lo ponemos. Y que me queda restarle la de los reactivos. 1 por 143,0. Calculamos nuestra variación de entropía, metemos todo esto en la calculadora. 3 por 205 partido de 2, más 82,7, menos 143, y se queda un valor de 247,2 unidades julios, mol, kelvin. Así de sencillito el apartado B. Borro y a por el C. ¿Te gustaría que hiciese algún ejercicio específico sacado de un examen de la EBAO? Déjamelo en los comentarios y te lo grabo. En este apartado nos piden que calculemos la variación de la energía de Gibbs, y digamos si es espontánea o no es espontánea. Vamos primero con esto. ¿Cuándo va a ser espontánea? Siempre que la variación de la energía del libro de Gibbs sea menor que 0, va a ser espontánea. Por el contrario, si la variación de la energía libre de Gibbs es mayor que 0, no será espontánea. Comprobémoslo con los datos que tenemos. Para ello tenemos aquí nuestros datos de la variación de la energía libre de Gibbs. Igual que antes, productos menos reactivos. Siempre va a ser productos menos reactivos. En este caso, igual pasa con el oxígeno. El oxígeno sería 0, solo tendríamos que tener en cuenta la del cloruro de potasio, que sería la que tenemos en productos. Menos 408,3. Y ahora, menos los reactivos. Los reactivos lo tendríamos aquí. Y menos 289,9. Mucho cuidado, que menos con menos, igual que en el apartado A, se hace positivo. Menos 408,3. Más 289,9. Se queda que la variación de la energía libre de Gibbs, en este caso, se quedaría menos 118,4 kilojulios mol. Como es negativa esa variación, podremos deducir que será espontánea. Así de fácil y así de sencillo. Podríamos haber hecho también esto como la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Sí, lo podríamos haber hecho. Pero lo vamos a hacer en el apartado D, que nos lo piden específicamente. En el apartado D nos piden que deducamos si es espontánea o no la reacción a una temperatura de 100 grados centígrados. Y nos dice que tengamos en cuenta que la variación de entalpía y entropía no varía con la temperatura. En esta ocasión, sí tenemos que usar la fórmula de que la variación de la energía libre de Gibbs será igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Ojo, mucho cuidado. Aquí es lo que os decía al principio. La variación de entropía es de 247 julios mol. Ojo, que esto para poder trabajarlo tiene que estar todo en las mismas unidades y os recomiendo que lo paséis a kilojulios. Por tanto, tendríamos que dividirlo por mil y esto se nos quedará 0,247 kilojulios mol Kelvin. Esto es lo más difícil de este apartado, darte cuenta que lo tienes que pasar todo a kilojulios. Y no quiero que cometáis este error en la evaos. ¿De acuerdo? Entonces, es tan fácil como ya venirnos aquí y poner los datos. Variación de entalpía menos 44,7. Son los datos que hemos hecho en el apartado A y en el apartado B. ¿Vale? O asumimos los mismos valores. Menos esa temperatura que es 100 grados centígrados. Aquí también hay que tener cuidado. Las unidades están en Kelvin. Por tanto, le tendríamos que sumar 273 y esto serían 373 Kelvin. Mucho cuidado también. Siempre nos tenemos que fijar en las unidades que nos dan. ¿Vale? Menos 373 por la variación de entropía que sería 0,247. Introducimos todo en la calculadora y vemos que se nos queda menos 44,7 menos 373 por 0,247. Se queda un valor negativo, lo cual ya nos indica que al ser negativo va a ser espontánea, de 136,831 kilojulios por mol. Así de fácil y de sencillo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda. Dale like al vídeo y suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!